Muy buenas, soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un hard reset, un reseteo al LG L9. Lo vamos a realizar a través de dos métodos, en caso de que podamos hacer al menú y en caso de que no podamos, a través de una combinación de botones. Primero vamos a ver la versión en la que está basada este reseteo. Entramos dentro del menú, en ajustes, abajo del todo, acerca del teléfono, información de software y vemos que tiene la versión 4.1.2. Salimos para atrás dos veces, entramos en copia de seguridad y reinicio, restablecer datos de fábrica, reiniciar teléfono, borrar todo y por último pulsamos aceptar. Se reiniciará el teléfono y ya estaría reseteado. En caso de no poder acceder al menú, podemos quitar y poner la batería para apagarlo y una vez apagado pulsamos a la vez los botones de bajar el volumen, power y home hasta que aparezca el muñeco de Android en la pantalla. No hay que hacer nada más, el teléfono lo realiza todo automáticamente y cuando se encienda ya estaría reseteado. Y eso es todo, esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de Youtube, pulsar manita arriba y compartirlo con vuestros amigos. Como siempre os mandamos un saludo, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego.